Dos juegos sin perder de manera consecutiva después de siete derrotas. Para sumar cuatro puntos es lo que presenta Dorados de Sinaloa en el clausura 2016 de la Liga MX, en la cual tendrán un compromiso complicado el próximo domingo cuando visiten a los Diablos Rojos del Toluca, dentro de la jornada 10, donde van a intentar sumar su tercer juego sin derrota, pensando en sumar de tres. Pues, Alfredo Frausto tuvo la oportunidad de entrar de cambio por el lesionado Luis Michel frente a Pachuca, espera alcanza el tiempo para conseguir la permanencia. Dependiendo de los resultados todavía existen posibilidades, aunque sean mínimas, nosotros lo tomamos de esa manera y con la intención única de los que participemos, tener mejor ritmo de partido, prácticamente es esa situación la que se vive hoy y a título personal yo lo tomo de esa manera. Alfredo dice que siempre estará preparado para cuando lo necesite su equipo como titular. Creo que ustedes, mejor que nadie saben, que uno siempre ha estado esperando esa oportunidad, somos de la gente que tiene historial dentro de la institución y queremos una oportunidad. Hoy se brinda por una lesión, ni siquiera por un tema de elección, es por un tema de lesión. En su momento, señala el portero de Dorados, los clasificaron como los que sí podían y los que no. Ante esto, comenta. Dorados tendrá doble juego en la semana, primero ante Chivas en la Copa MX este miércoles y el domingo ante Toluca en la Liga MX. Hubo gente que clasificó a los jugadores dentro de la institución y eso generó cierta inconformidad. Entonces, nosotros desde que ascendimos estamos con la mejor disposición y sintiéndonos con la capacidad de competir para la primera división. Acatamos órdenes y hasta la fecha lo vamos a ir acatando por el bien de la institución. No hay que brincarnos esa parte y ni darle vueltas a cada escenario cada vez que se presenta algo así. Nosotros estamos en la mejor disposición, te hablo en mi caso, y lo voy a hacer con mucho gusto y con mucho orgullo de representar a esta institución. Edición Crisilas, Avisaida Ispuro, Televisoras Grupo Pacífico.